José Gregorio Rojas Romero. Director Político Regional Soluciones para Venezuela. Seccional Estado Falcón. Editorial, lunes 4 de enero del año 2021. Las expectativas políticas en el ya presente año 2021. Llegamos al año que tanto nombró el presidente Hugo Chávez, fallecido en ejercicio de su cargo, por causas naturales, como fecha de la culminación de una etapa de su obra política, la cual no venía bien y en manos del actual presidente Nicolás Maduro, todos hemos recibido la parte que nos ha correspondido, merecida o sin merecer en la mayoría de los casos, sin entrar en analizar por el pleno conocimiento por todos de esta inefable situación. La instalación prevista para el día de mañana 5 de enero de la nueva Asamblea Nacional, a mi juicio, no reportará grandes sorpresas, será más bien una sustitución de la Asamblea Nacional constituyente por la Asamblea Nacional, quizá presidida por el electo diputado Diosdado Cabello, para no variar, la cual tendrá responsabilidades, que no serán retos, sólo se limitará a simples jugadas, del ajedrez político del que somos espectadores desde el año 1998, para la aprobación de los nuevos poderes como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, entre otros y el reconocimiento de las deudas de Venezuela con los países a los que nuestro gobierno en ejercicio, el G4 con la cómplice y reiterada llamada a la abstención y las sanciones por parte de Estados Unidos nos han atornillado, neutralizado así los cambios económicos, al parecer al menos hasta el año 2025. Sin estar de acuerdo en lo absoluto que los hechos de gobiernos extranjeros no sean de mayor repercusión que los nuestros, debo reconocer que ante la propia inercia, la llegada al poder de un nuevo presidente en los Estados Unidos de Norteamérica, puede que implique mayores cambios en nuestra economía, que los internos, porque quizá haya alguna modificación en cuanto a las sanciones económicas y el trato hacia nuestro país, sin abrigar en esperanzas, dado que sea el residente de la Casa Blanca, Donald Trump o Joe Biden, Venezuela seguirá siendo aliado de los países enemigos de los Estados Unidos. Lo que sí será objeto de reflexión y de una nueva y dura lucha serán las elecciones regionales y municipales pero debemos esperar que el simple paso del tiempo despeje el poco futuro panorama y la ley de la gravedad, siga haciendo lo suyo. No a la abstención. Recuperemos el derecho y la obligación de elegir mediante el voto. Esto tiene solución. Somos mayoría. Valor y palante. En nombre de Dios, mediante la intercepción de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en presencia del Espíritu Santo. Amén.